Bienvenidos a Mundo de Trivias Hoy les traemos la parte 18 sobre Cultura General Recuerda que tendrás 5 segundos para contestar Y deja en los comentarios cómo te fue ¡A jugar! ¿Quién es considerado el padre del psicoanálisis? La respuesta es Sigmund Freud ¿Qué tipo de material es el PVC? El PVC es un termoplástico obtenido del cloruro de vinilo ¿Cuál de estos nombres corresponde a una sección dentro de la red social Instagram? La respuesta correcta es Reels ¿Qué medio de locomoción se utiliza para la disciplina deportiva BMX? Así es, la bicicleta ¿De qué país son originarias las historietas llamadas manga? Estas son originarias de Japón Particularmente empezaron en 1814 ¿Quién era el primer ministro británico al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939? ¿Fue Neville Chamberlain hasta 1940? ¿De qué país fue emperatriz Catalina II, más conocida como Catalina el Grande? Catalina la Grande fue emperatriz reinante de Rusia Según la odisea de Homero ¿Cómo se llama la esposa del rey de Ítaca que espera la vuelta de su marido de la guerra de Troya durante 20 años? Se llama Penélope ¿Qué país se encuentra entre Costa Rica y Colombia? Entre Costa Rica y Colombia se encuentra Panamá En total, ¿cuántos pares de cromosomas tiene un ser humano? La respuesta son 23 pares ¿Cómo se llama la operación matemática que multiplica un número por sí mismo tantas veces como lo indique su exponente? A esta operación se le llama potenciación ¿Qué famosa obra de arte fue robada del Museo del Louvre de París en el año 1911? ¿Qué famosa obra de arte fue robada del Museo del Louvre de París en el año 1911? ¿Cuál de estas afirmaciones pertenece a Bob Marley? El dinero no puede comprar la vida ¿Cuál de estas especies de aves autóctonas de Sudamérica se encuentra en peligro de extinción? El cardenal amarillo ¿Cómo se llama el cuadrilátero irregular, que tiene paralelos solamente dos de sus lados? Se lo denomina TRAPECIO En este mini descanso, si le gusta nuestro trabajo, apóyanos dándole me gusta y suscribiéndote al canal. Esto nos alienta a seguir creando nuevo contenido. Continuemos. ¿Cuál de estos océanos tiene una superficie más extensa? Con casi 70,56 millones de kilómetros cuadrados, el Océano Índico. ¿Cuál de estos países africanos se encuentra más al sur? ¿Qué suceso se toma como referencia al hablar del inicio de la Revolución Francesa? La toma de Bastilla, en París, en julio de 1789 ¿Con qué nombre es también conocido el histórico Partido Nacional de Paraguay? Se lo conoce como Partido Blanco ¿De qué color es habitualmente el mameluco que usa Mario, personaje del videojuego Super Mario Bros? Habitualmente es de color azul. ¿Con qué apodo fue conocido el hermano de Napoleón, José Buenaparte? Fue conocido como Pepe Botella. ¿Qué nombre se le da al tramo del río de gran anchura y caudal que fue invadido por el mar? A esto se lo conoce como Estuario. En la operación 8 menos 5 igual a 3 ¿Qué número es el sustraendo? La respuesta correcta es el 5 ¿En qué ciudad se encuentra el museo conocido como MoMA? Este reconocido museo se encuentra en Nueva York ¿Quién acuñó la frase ojo por ojo y el mundo acabará ciego? Esta frase la dijo Mahatma Gandhi ¿Quién es el máximo goleador histórico de los principales de fútbol? El alemán Miroslav Klose con 16 goles en 4 torneos consecutivos. ¿En qué continentes se encuentran los montes pirineos? En Europa hacen de frontera natural entre España y Francia. ¿Cuál es la suma de los ángulos interiores de un triángulo? Al sumar los ángulos interiores de un triángulo tiene que dar 180 ¿Cuál de los siguientes materiales no es una aleación? El cobre. Este es un elemento químico. ¿Cuál es la función de la tecnología CRISPR? Su función es la de editar genes. Veamos si puede responder la pregunta bonus. ¿Cómo se llama el libro sagrado de la religión musulmana? Si lo sabes, deja tu respuesta en los comentarios. Ahora sí, ¿Qué nivel de tribero lograste? Si deseas más contenido no olvides suscribirte, dejar tu like y darle la campanita. Aquí le dejamos una lista con más videos geniales. Entra y disfrute de más videos junto a nosotros. Muchas gracias por compartir sus conocimientos amigos, ¡Hasta la próxima trivieros! ¡Hasta la próxima trivieros! ¡Hasta la próxima trivieros! ¡Hasta la próxima trivieros! ¡Hasta la próxima trivieros!